El PSG, ha preparado por todo lo alto el juego contra Olympique de Marsella de la jornada 27, uno de los partidos más llamativos del fútbol francés, y los seguidores más radicales del club parisino han exhibido un espectacular mosaico en los instantes previos al partido en el Estadio Parque de los Príncipes. Inspirados en el guerrero Super Saiyan de Goku, de la mítica serie de Dragon Ball, los ultras del PSG, han mostrado un mosaico la imagen del protagonista Saiyajin, haciendo referencia a los 6 títulos, acompañaron a Goku con las esferas del dragón, donde cada una recordaba los títulos que tiene el equipo local, dejando entrever que están buscando la séptima esfera es decir el séptimo campeonato. Tras caer en la ida de octavos del final de la Champions League contra el Real Madrid, el Paris Saint Germain está haciendo varias campañas para que los aficionados apoyen al equipo en este tramo decisivo de temporada. Bueno amigos me despido, muchas gracias. Gracias por ver el video.